Hola, mi nombre es Alexi Lozada. Este video forma parte del curso de programación desde cero. En este curso te enseñamos a programar sin importar el lenguaje de programación. Y vamos a comenzar hablando de algoritmos. Voy a hacer una charla muy sencilla, muy amena para que todos por favor vayan participando en el chat. Si lo estás viendo en diferido, pues para que tú también vayas participando, pausando el video y diciendo qué crees que puede ser las respuestas de hoy. Entonces, vamos a hablar hoy de algoritmos. ¿Qué es un algoritmo? El algoritmo es una serie de pasos que nos permiten resolver un problema. Así, es muy sencillo. Eso es lo que es un algoritmo. Es una serie de pasos que nos permiten resolver un problema. ¿Qué tipo de problema? Cualquier problema que tenga solución. ¿Vale? ¿Qué significa esto de que un problema que tenga solución? Todos los problemas tienen solución siempre y cuando sepas cómo puedes resolverlos o siempre y cuando tú sepas cuál es el resultado esperado. ¿A qué me refiero con esto? Generalmente tú no vas a sentarte a diseñar los algoritmos solo. No. Lo que tú haces es sentarte con el experto que necesita resolver un problema y junto a ese experto tú vas levantando todos los requerimientos que necesitas para resolver el problema. Y por lo general, este experto es el que te dice cómo resolver el problema. Lo que tú tienes que hacer es tomar todos esos pasos y organizarlos de tal forma que puedas colocarlo en un programa de computador que este programa reciba unos datos, se procese y genere una salida, la salida deseada. ¿Ok? Entonces, eso es un algoritmo. Es esa serie de pasos que nos permiten resolver un problema. ¿Vale? Ahora, esta serie de pasos, como les digo, no siempre la resolvemos nosotros directamente. Es decir, nosotros lo que hacemos es aplicar nuestros conocimientos de informática para colocar esos pasos en un lenguaje de programación. Por ejemplo, si a ti te dicen desarrollame un programa contable, si tú tienes nociones contables, es ideal. Pero si no tienes nociones contables, no significa que no lo puedas hacer. Lo que tú tienes que hacer es sentarte con ese experto contable, quien es quien te va a decir cuáles son sus requerimientos, cuáles van a ser sus datos de entrada y cuáles van a ser sus datos de salida y cómo los procesa. Entonces, es importante tener ese feeling o sí, tener esa carisma con la persona con la que estás entrevistado en ese momento para poder levantar la información necesaria para procesar dicha información. ¿Vale? Entonces, nosotros por lo general, si no has realizado ningún programa de computadora, no significa que no hayas desarrollado un algoritmo. En tu día a día, estás permanentemente creando algoritmos y ejecutándolos de manera muy natural. Por ejemplo, tú programas tu día cuando te levantas. Te levantas y dices, bueno, debo bañarme, alistarme, salir a coger el medio de transporte, llegar a la oficina, tomar algunos papeles, revisar lo que me quedó pendiente del día anterior, procesarlo, terminar mi día laboral. Bueno, dentro de mi día laboral que habrá un descanso para hablar con mis compañeros de trabajo, habrá un descanso para el almuerzo, volver a la oficina y continuar con nuestro trabajo. A las 5 o 6 de la tarde, salir de la oficina, tomar mi medio de transporte, devolverme a mi hogar y ya en mi hogar tendré que desarrollar otro algoritmo. Bueno, ya estando en mi hogar tendré que hacer algunas labores, no sé, ayudar en la limpieza de la casa, lavar la ropa. Una vez haya lavado la ropa, pues tendrá algunos procesos más pequeñitos que será separar la ropa por colores, colocarla en la lavadora, programar la lavadora, estar pendiente cuando termine, luego colgar la ropa, etcétera. Todos estos pasos a paso, paso a paso nos están resolviendo un problema que hacemos día a día. Ahora, nosotros, a nosotros lo que nos interesa es poder resolver problemas del día a día, pero aplicados a un lenguaje de programación y en nuestro caso específico de nuestro curso de programación desde cero, pues va a ser aplicar aplicar los algoritmos para que algún pseudocódigo como PCIN, alguna herramienta que entienda pseudocódigo como PCIN o algún lenguaje básico me permitan ejecutarlo. ¿Vale? Si quieres aprender a programar o estás empezando, este curso es ideal para ti. Inscríbete ya en escuela.digital.programación. Si quieres recibir más vídeos gratuitos, suscríbete a nuestro canal y síguenos en nuestras redes sociales. ¡Te esperamos!